Vamos a otra información, vamos al clima y con Maite Carranco. Feliz inicio de semana, querida Maite, como siempre es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. El gusto también es mío, Ale, como todos los días, de compartir contigo esta tarde con toda la gente hermosa. Feliz inicio de semana para ti, para todos ustedes que nos sintonizan de cualquier parte del mundo, del país. Vamos a ver la imagen de satélite, les platico las condiciones importantes. Y es que, bueno, tenemos Frente Frío, número 42, haciendo las suyas, sobre todo sobre los sectores del noroeste del país, en conjunto con la décima tormenta invernal, ocasionando cuando estamos a nada de que inicie la primavera, posibilidad de caída de nieve, o agua nieve en la parte de las sierras del noroeste del país, principalmente en las sierras de Chihuahua, Durango, además de Sonora, donde definitivamente estamos viendo mucha inestabilidad para este martes, al menos donde estamos esperando tal vez tormentas eléctricas. Inclusive se pueden aunar también granizadas, así que por favor, extremar precauciones en estos sectores, en contraste, una circulación anticiclónica domina que genera estos cielos muy despejados en el resto del territorio nacional, donde estamos esperando por ciertas temperaturas diurnas, calurosas, ya bastante primaverales, tenemos rachas de viento superando los 70 kilómetros por hora, principalmente sectores del noroeste del país. Les comentaba de esas temperaturas que inclusive están superando los 40, 45 grados centígrados, sobre todo en la parte de las costas del Pacífico, principalmente Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, parte del sureste, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Veracruz, San Luis Potosí en la parte de la mesa central. Condiciones aquí en la Ciudad de México esta semana, que nos va a regalar la madre naturaleza, cielos despejados, próximos tres días. Estamos hablando de calorcito, así es que a tomar en cuenta a Mial estas condiciones, a extremar precauciones, definitivamente nevadas en la parte del noroeste del país. Qué gusto saludarte como siempre. Igualmente, querida May, estaremos muy pendientes y exactamente, a acatar todas las precauciones necesarias. Gracias. Bonita tarde. Igualmente, gracias May.